Bien mis amigas y mis amigos continuamos con guitarrita fácil fácil con general una baladita muy bonita que se llama adoro lleva siete notas bastantes pero se colocan muy bonito en la canción son notas muy fáciles como siempre que es un la menor es un la siete un re menor un sol siete un do mayor un mi7 y terminamos con el famoso fa mayor ese bolero es muy bonito muy suavecito y lo vamos a marcar primero para que ya ustedes tengan la nota aquí donde corresponde vamos a prepararlo para marcarlo muy bien entonces va en la menor básicamente es como el círculo de sol el de do perdón pero lleva otras cosas pero la base principal es el círculo de do entonces vamos a marcar aquí la menor adoro la siete la calle en que nos vimos re menor la noche sol siete cuando nos conocimos do adoro la las cosas que me dices re menor nuestros ratos felices mi7 los adoro los adoro vida mía los adoro vida mía los adoro vida mía muy bonito se colocan esas notas ahí vamos con la otra la menor adoro la forma la siete en que sonríes re menor el modo sol siete que a veces me ríes do adoro la menor la seda de tus manos re menor los besos que nos damos mi7 los adoro vida mía la menor las dos estrofas vamos al coro y me muero re menor por tenerte sol siete junto a mi do cerca la menor muy cerca de mi re menor no separarme sol siete de ti do y es que eres re menor mi existencia sol siete mi sentir do eres mi luna la menor eres mi sol re menor eres mi noche fa de amor mi siete vamos al final adoro la menor el brillo la siete de tus ojos re menor lo dulce sol siete que hay en tus labios rojos do adoro la menor la forma en que me ríes re menor y hasta cuando suspiras mi menor mi siete yo te adoro vida mía ahora viene el final yo mi siete te adoro la menor vida re menor mía la menor yo mi siete te adoro la menor vida re menor mía la menor ok trataremos de cantarla ya para que la la noten ya aplicada la menor la menor adoro la calle en que nos vimos la noche cuando nos conocimos adoro adoro las cosas que me dicen nuestros ratos felices los adoro vida mía adoro la forma en que sonríe el modo en que a veces me ríes adoro la seda de tus manos los besos que nos damos los adoro vida mía y me muero por tenerte junto a mí cerca muy cerca de mí no separarme de ti y es que eres mi existencia mi sentir eres mi luna eres mi sol eres mi noche de amor adoro adoro el brillo de tus ojos lo dulce que hay en tus labios rojo adoro adoro la forma en que me miras y hasta cuando suspiras yo te adoro vida mía yo yo te adoro vida 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 mía yo yo te adoro vida vida mía que cancioncilla más bonita muy fácil notas muy fáciles y una cadencia también muy tranquilita llevan a su ritmo traten de montarla de tocarla un abrazo general nos vemos en la próxima cancioncita un abrazo